Se graba en vivo, compadre, en las cámaras de mi compa Dani, compa Caciel, ahí estamos, chingazo, compadrito. Este corrido se va hasta Oztlán de Navarro, sus alrededores, compa Miguel Andrade, un saludazo. Así es, compadre, son amigos playeros de California, la nueva serie, compadre, un tema neto, mi compa Dani. Suena y dice más o menos. Tierras de Michoacán, compadre, cálese, compa Carlos. En tierras de Michoacán, nació el hombre en un ranchito, con ganas de superarse y también volverse rico. Por eso salió a buscarle, pa' no quedarse o te mismo. Poco, poco, poco avanzando, formando un gran cartel. Y se fue relacionando con quien tenía alto poder. Ahorita ya trae el mando, nadie lo va a detener. Me les voy a presentar, me gusta pelear los gallos. Soy amigo del amigo, sencillo y enamorado. Por las buenas yo soy bueno, por las malas soy muy malo. A mí me apodan el Mencho. De CJ traigo el mando. ¡Eh! ¡Ay, mamá! Se me suena los galleres de California, compa Iván. Y la nueva serie, compa Flebes. ¡Ah, sí, la de Diego! ¿Sí, compadrito? De Jalisco, San Michoacán, compadre, ¿cómo no? ¡Apaquelito! Y en la sierra la navegó, en puras trocarlinadas. Hasta dijo un dirigente con el cincuenta no se me raca. Cortando las cuatro letras de las pecheras y varias armas. Allá por el dos mil quince, tuve unos enfrentamientos, por eso ardió el estado, porque me echaron todo el gobierno. Y en corto acción, mi gente, boludos, tuve de cielo. Y ya me pasó a retirar, y ya se despide el gallero. Un saludo pa' mi gente que sigue firme, ya que en el ruedo, sigan ladrando los perros. Y aquí el que manda es el lecho. Y aquí el que manda es el lecho. Ok, yo voy a hacer. Ay, Jacer, try to move the mixer. ¿Estás bueno, güey? ¿Estás bueno? ¿Estás bueno? ¿Estás bien?